Estudiantes de posgrado de América Latina podrán estudiar el próximo año en la Universitat Politécnica de València. Será gracias a la renovación del acuerdo firmado entre la UPV y la Fundación Carolina, que permitirá la concesión de varias becas de formación de doctorado, movilidad de profesorado y estancias cortas postdoctorales para el próximo curso. José Antonio Sanauja es el director de la Fundación Carolina. Ya hace algunos años que esa colaboración se estableció a través de una serie de convenios para que parte de la oferta de posgrado y también de doctorado de esta universidad, que se caracteriza por su excelencia, por su alto nivel académico, pudiera lanzarse hacia América Latina y atraer estudiantes de esa región que podrán tener una formación de alto nivel y también una inmersión en la realidad social, cultural de nuestro país. Este año se han sumado al convenio seis másteres UPV que van desde el transporte a la imagen digital. Pasando por la ciberseguridad, el seguimiento ambiental de ecosistemas marinos o el patrimonio cultural. Es muy importante consolidar nuestra relación con la Fundación Carolina, con la cual ya llevamos años trabajando. Somos un socio muy importante para la Fundación Carolina por la capacidad que tenemos de relación dentro del espacio iberoamericano. Nuestra historia, solo en Colombia tenemos mil doctorados ya, son muchos años de cooperación y además en este momento, esto no puedo dejar de decirlo, somos la Universidad Pública Española con más estudiantes extranjeros, lo cual yo creo que es un orgullo y demuestra la enorme apuesta que tenemos por la internacionalización. La Universitat Politècnica de València ha recibido un total de 71 becas desde el inicio del programa por parte de la Fundación Carolina.